¿Recuerda usted cuánto pagaba hace apenas un año por un tanque de gas? La Secretaría de Hacienda asegura que las bajas temperaturas es una de las principales causas para los aumentos de precio. En un año el precio del gas LP subió un 70%. 267 pesos costaba un tanque de 20 kilogramos en diciembre de 2016. Hoy cuesta 379 pesos. A nivel nacional, cinco estados registraron un incremento superior a los 130 pesos. Baja California pasó de los 259 pesos en 2016 a 422 pesos este año. Chihuahua tuvo un aumento promedio de 137 pesos. De 270, subió a 407 pesos. En Sinaloa, el alza fue de 272 a 402 pesos. Le sigue Baja California Sur, que pasó de 290 a 420 pesos. Y Quintana Roo, con 273 a 405 pesos. En la Ciudad de México, el aumento máximo fue de 52 por ciento. Esto es, de pagar 262 pesos en 2016 por un tanque de 20 kilos, ahora una familia paga 378 pesos. La Comisión Reguladora de Energía asegura que el incremento se debe a una mayor demanda y consumo a nivel internacional que afectó los precios de los hidrocarburos. Para Imagen con información de Teresa López Gutiérrez. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.